esta gestión de vacunación está liderada de la rectoría de la universidad del doctor pablo vera salazar con el objetivo de que se le facilite el proceso de vacunación al personal que está adscrito a la universidad lo positivo es que quienes se vacunaron hoy el próximo 13 de julio estarán recibiendo su segunda dosis porque al ser priorizados como profesores o directivos de instituciones de educación superior pues se acorta el tiempo de la segunda dosis en este caso serán sólo 21 días este es un paso muy importante hacia lo que todos queremos y es retornar a las aulas de manera presencial y creo que la universidad ha venido dando esos pasos poco a poco de manera acertada para que los profesores estemos inmunizados y que estemos disponibles para cuando la institución lo requiera podamos retornar a las clases me pareció una labor muy importante en la universidad de permitirnos acceder de manera rápida y de manera fácil digamos aquí a las posibilidades de la vacuna para digamos tener un retorno seguro a las actividades a nuestras labores como docentes y a la vida social de nuevo un paso fundamental para nosotros volver a la presencialidad ante todo ya podemos venir con más confianza recibimos una convocatoria por medio de la dirección del programa para venir a apoyar directamente a esta jornada de vacunación en los directivos y docentes de la universidad de magdalena con nuestra formación académica estamos capacitados para venir y apoyar a todo el personal que está haciendo esta labor en esta jornada tan importante invitamos a todos los profesores contratistas y demás miembros del cuerpo administrativo y directivo de la universidad que se acerque y también tengan acceso a la vacuna que nos permita protegernos y tener un regreso seguro a las aulas estamos muy contentos de poder cumplir con ese propósito de manera que eso nos dé las garantías suficientes para un retorno seguro y gradual a la presencialidad universidad del magdalena aún más incluyente e innovadora